Esta Santa Lucía, otra de las bases de vida de esta 360 Challenge, hemos hablado con responsables de las bases de vida, hemos hablado con gente de seguridad y nos queda hablar con un responsable, con una persona de uno de los estamentos importantes también que tenemos en esta 360, son los jueces. En este caso concreto, tres jueces y tenemos a Alberto Rodríguez, a Tito como responsable aquí en este momento de lo que está aconteciendo en carrera. Tito, ¿qué nos cuentas de momento? ¿Cómo va la carrera? La carrera va muy bien, los participantes se están portando, nosotros velamos para que cumplen con todas las normas, que tengan material obligatorio y que no reciban asistencia en los lugares que no son adecuados. ¿Qué es lo más complicado en la labor de juez? Porque primero los accesos a los diferentes puntos no son tan fáciles, aquí sí se puede llegar en coche, a Parque Sur donde estuvimos anoche también, Terror igual, pero supongo que además de las bases de vida tendréis que recorrer otros puntos de esta 360. Sí, intentamos llegar a todos los lugares por donde discurre la carrera, lógicamente no llegamos a todos los sitios, pero confiamos en la voluntad de los participantes que cumplan con las normas. Las normas fundamentales es eso, tener material obligatorio, les vemos con unas mochilas muy grandes, muy abultadas para una carrera, evidentemente es una carrera de varios días, hay que velar sobre todo por su seguridad. ¿Qué es lo que llevan de material obligatorio a grandes rasgos? A grandes rasgos llevan material de abrigo, pantilargo, camiseta térmica, llevan chubasquero que vamos a sufrirlo y el móvil por supuesto, GPS, entre otras cosas así a grosso modo, se ha visto que la mochila lleva muchas cosas. Tú que eres un corredor también, un deportista habituado a cosas de largo aliento como la carrera, la PTL por ejemplo en Chamonix, aquí no estamos pasando por zonas técnicas donde se requiere casco, donde se requiere arnés, ¿no? Sí, sí, esto es un recorrido más parecido a la de la Gran Canaria y son caminos que están muy abandonados porque son caminos de cazadores y tal, pero no son de gran dificultad del niño. Bueno, esperemos que no haya que actuar como jueces ahí en ningún momento con nada complicado, que la carrera discurra de forma normal, hasta ahora así está siendo, ¿no? Sí, no es grato sancionar a nadie por una conducta no adecuada y esperemos que todo siga así. En caso de sanción, ya que lo has dicho, ¿qué se les aplica? ¿Una sanción de tiempo o puede llegar a descalificación? Como tú bien has dicho, igual se le puede sumar tiempo a su crono o descalificarlo en casos más graves. De momento todo bien. Sí, todo perfecto. No eres un juez muy duro. No, nunca. Muchísimas gracias, Tito. No eres un juez muy duro. No eres un juez.